El Laberinto de los Cuentos Conoce a Dago, un personaje que invita a los niños y niñas a sumergirse en el mundo de la lectura, visitando una gran biblioteca de cuentos repletos de aventuras, personajes e ilustraciones. No sólo hacía las labores de la casa, sino que también ayudaba a sus vecinos. El Laberinto de los Cuentos Martes y jueves, 13.30 horas Retransmisión, sábado y domingo, 8.30 horas Canal 49, el canal de Morelos Gracias por ver el video